A partir del 1 de abril, entraron en funcionamiento las nuevas plantas modulares de tratamiento de agua potable instaladas en la planta El Milagro. Esta moderna infraestructura que se pone al servicio de la población cajamarquina muestra una alta eficiencia y producción, ahorro de tiempo y espacio para su operación y una capacidad de tratamiento de 120 litros de agua por segundo. Este proyecto forma parte del paquete de 11 proyectos del programa Agua para Cajamarca que financia Yanacocha, en convenio con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y Sedacaj. Lo que esperamos es que en los siguientes meses ya tengamos a disposición de la ciudadanía de Cajamarca un incremento de 160 litros por segundo, lo que va a significar un incremento considerable en las horas de agua potable, pero no solamente en el incremento en la cantidad, sino también en la calidad, dada la tecnología moderna que se está implementando en cada uno de estas plantas. Es un aporte de la empresa, en esta parte valorizada en poco más de 11 millones de soles. Es una planta de tecnología de punta, con costos de operación mucho más baratos, con un impacto positivo directo a la ciudad de Cajamarca. Esto es marcado dentro de esta línea de acción de Minera Yanacocha, el tema de dotación de mayor agua para Cajamarca, que a la fecha ya tiene obras por un monto de 45 millones de soles. El resultado que nosotros esperamos es la demostración de que cuando existe articulación entre el sector privado, el sector público y los distintos niveles de gobierno, el único que se beneficia es la población y ese es el objetivo. Cajamarca era tiempo que cuente con una planta tan moderna y gracias a la empresa privada y estas alianzas público-privadas tienen que continuar para bien de nuestro Cajamarca. Nuestra salud y nuestro agua está primero. Con estas implementaciones que se están haciendo, creo que nuestra población de Cajamarca va a estar más satisfecha, más alegre en aquellos hogares que no han podido tener el agua. Con esta nueva planta ya se va a mejorar lo que es el agua para todo Cajamarca. Gracias. Gracias.